Sí, Han, espera. ¿Podemos hablar un momento, por favor? ¿Sobre qué sería? ¿No ibas a invitarlas el miércoles? ¿Qué pasó? ¿Estás segura que quieres eso? Estoy segura, sí. Es nuestra hija. Está bien. Llamaré a su mamá. Vendrán aquí y tendremos una charla, ¿de acuerdo? ¿No deberíamos conversar solos antes? ¿Sobre qué, Dilara? No lo sé. ¿Llegaríamos a un acuerdo con esa mujer? ¿Es manejable? ¿A qué te refieres con eso? Que si nos dará a la chica. No logro entenderte. ¿Ahora te quieres quedar con Hazal? Así es. La quiero. Ella es nuestra hija, Sihan. ¿Por cuánto tiempo querrás eso? No soy una piedra, Sihan. También tengo sentimientos. ¿Los tienes? Pensé al respecto. Que te quede claro. No vamos a cambiar a nuestras hijas. ¿De qué cambio estás hablando? Por supuesto que no lo haremos. Hablo de tener a nuestra hija viviendo en esta casa. Quiero que ella viva en esta casa con nosotros. Kansu se quedará aquí con nosotros. ¿Y Hazal también? ¿Eso quieres? Así es. ¿Y qué pasará con su madre? ¿Ah? ¿Le quitaremos a su hija? ¿Ah? ¿Le quitaremos a su hija? ¿Eso es lo que quieres, Dilara? De acuerdo, está bien. Tienes razón. Pero piensa con claridad. Ella es mesera y no sabemos nada de su marido. Nunca podrá darle lo que nosotros sí podemos. No porque sea mesera, le quitaremos a su hija. O sea, las personas que no tienen dinero, ¿no pueden ser felices? ¿Eso piensas? Dímelo, Dilara. Solo dale algo a cambios, Sihan. Dale lo que sea necesario. ¿Estás acostumbrada a comprar personas? Me das asco, Dilara. ¡Gracias!